bueno buenas tardes a todos espero que estén muy bien siendo estando un minuto para las 14 horas estamos dando la bienvenida a la gente que se va sumando a este nuevo instagram live de la unión argentina de rugby se sigue sumando gente vamos a guardar un minuto y ya arrancamos y también esperando que se sume a esta cuenta y a este vivo Stanislav Bachrach sumando para hablar como ya todos saben seguramente de las destrezas mentales ahí está Stanislav buenas tardes Stanis ¿cómo estás? ¿se escucha bien? ¿nos ves? se escucha mal se escucha mal a ver vos a ver ahí yo te escucho ¿vos? ahí te estoy escuchando un poquito mejor ok fenómeno a ver que la gente con la manito diga si me escucha bien ahora te escucho bien ok fenómeno bueno sigue subiendo la cantidad de participantes vamos a esperar unos segunditos para que la mayor cantidad de gente pueda aprovechar este momento que seguramente va a ser muy rico para todos nosotros así que bueno siendo las 14 horas este día lunes arrancamos este Instagram Live nuevamente tal vez yo como reemplazando a Germán en lo que es la función de mediador o de presentador y de mediador con respecto a las preguntas pero bueno hoy ameritaba tenemos el honor y el gusto de presentar que está en el lado Bachrach que básicamente muchos de ustedes lo conocerán pero para hacer una presentación más formal él es biólogo ha trabajado mucho se ha desarrollado y tiene una gran capacidad y un gran conocimiento en un montón de áreas pero más allá de su parte más como científico a mí me gusta más verle el lado de lo que ha colaborado y lo que ha trabajado con nosotros a nivel de Unión Argentina de Rugby en esto que son las destrezas mentales destrezas mentales que él obviamente después va a desarrollar con mayor grado de detalle ha trabajado en muchísimas empresas ha trabajado también mucho en el deporte en el fútbol en el hockey en el tenis con muchos tenistas y de hace dos años que trabaja con nosotros en la Unión Argentina puntualmente lo ha hecho en forma presencial con el M1S20 participando de los dos últimos procesos y también a nivel de EWAR en la capacitación de entrenadores y managers de academias siempre focalizado y siempre trabajando sobre esta área de lo que son las destrezas mentales que nosotros en el M20 como conté yo en el Instagram que hicimos hablando del proceso de los juveniles le pusimos LDM las iniciales de liderazgo y destrezas mentales que después seguramente en el transcurso de esta charla vamos a profundizarlo pero bueno me parece que lo más importante es para dejar lugar a él nosotros siempre hemos hablado mucho de lo que es el entrenamiento físico de lo que es el entrenamiento técnico táctico estratégico en el juego lo que es el entrenamiento obviamente y la parte más nutricional composición corporal de los jugadores y el entrenar la mente es algo que lo teníamos como un debe creemos que ella hace dos años como decía y con mucho hincapié mucho foco de este último periodo lo hemos empezado a trabajar si nos ponemos a pensar todo lo anterior va muy vinculado a la mente y la mente es lo que realmente genera un impacto directo en todo el resto de las cosas así que tenemos nuevamente el gusto de presentar a Stanislav Bachrach que nos va a hablar exactamente de esto un apartado particular seguramente acá haya mucha gente de rugby muchos entrenadores muchos jugadores físicos mucha gente tal vez que no está vinculada directamente con el rugby debe haber entrenadores y sé que los hay entrenadores de otros deportes también así que esta charla va a estar focalizada en el rugby pero también hay un montón de cosas que pueden aplicar directamente un montón de deportes un montón de actividades y seguramente la vida misma así que gracias a Stanis por estar acá y adelante como dijimos y como hicimos anteriormente va a haber un momento de exposición de charla si hay alguna pregunta que se repite yo voy a intervenir levantarme la mano a Stanislav para darle prolijidad a esto y después dejamos un espacio para las preguntas gracias bueno buenísimo gracias Cochi por la presentación primero ver si se escucha bien vos me escuchas bien fenómeno excelente la gente algunos deditos manitos se escucha bien perfecto ahí Sánchez Díaz se escucha bien alguien más sigo avanzo uno más que me diga que se escucha bien porfi justo ahora estaban hablando todos y ahora no habla más nadie si se escucha bien dale gracias gracias ahí está Mauricio dice perfecto gracias bueno gracias Cochi por la presentación primero me adelanto ya algo que me suele pasar en estas charlas el otro día estuve con la Federación Metropolitana de Volley y es que por ahí queda corta en tiempo así que ya me comprometo a si la gente queda muy entusiasmada la gente del rugby a volver a a continuar haciéndolo en 15 días por ejemplo si quedamos cortos y la gente está muy entusiasmada a ver como biólogo la ciencia ha avanzado mucho gracias fundamentalmente a la tecnología en el avance de la comprensión de cómo funciona el cerebro por muchos años se ha estudiado el cerebro de los pacientes de las personas enfermas y la tecnología permite estudiar ahora el cerebro de las personas sanas o lo que se puede llamar alguien sano que es bastante difícil de definir hoy y el deporte no quedó ajeno a eso entonces mi trabajo de hace ya 2012 8 años que no es mucho es poco es tratar de entender un poco qué saben los científicos expertos en el mundo del deporte de cómo funciona el cerebro de un deportista de élite qué es lo que uno puede saber de cómo mejorar la performance de un deportista de élite a nivel mental entonces una de las grandes pasiones que tengo es leer artículos científicos de deportistas de científicos perdón desperramados por el mundo que tratan de entender las distintas destrezas mentales que requiere un deportista a la hora de performar lo mejor posible en su disciplina el rugby obviamente como uno de esos deportes entonces para que la gente no confunda hablamos de el cerebro o hablamos de la mente porque estoy hablando del entrenamiento mental pero estoy hablando de mejorar el cerebro entonces de una manera muy sencilla para que la gente se lleve a su casa el cerebro son las neuronas que uno puede entrenar como si fuese un músculo que lleva al gimnasio el cerebro tiene sus neuronitas que están conectadas entre sí por axones y dendritas esas conexiones pueden ser de a uno de a dos de a tres de a diez mil cuantas más conexiones hayan entre las neuronas decimos que el cerebro para hacerlo fácil ¿no? funciona mejor o está o performa mejor entonces en vez de tener más músculo cuando uno va al gimnasio cuando uno entrena su cerebro está mejor conectado la mente por otro lado es un poquito más difícil de describir porque dependiendo de la disciplina que uno estudie biología física matemática psicología sociología antropología las distintas disciplinas definen la mente un poquito diferente pero la mente para hacerlo bien fácil es qué es lo que uno piensa y qué es lo que uno siente los pensamientos y las emociones es la mente y el cerebro y la mente están conectadas uno piensa y uno siente porque tiene un cerebro ¿cómo metemos todo esto en el mundo del deporte? amateur o de elite porque hoy la ciencia demuestra pero gracias a tecnología que cuando uno patea una pelota o cuando uno pasa una pelota o cuando uno le pega una pelota con una raqueta lo que está utilizando para hacer ese movimiento sin duda es el cerebro y la mente o sea el brazo la pierna la mano el hombro la rodilla se mueven porque el cerebro le pasa información al cuerpo 100% no hay ningún tipo de duda de que eso sucede entonces lo que la ciencia y un poco mi aporte en la UAR ha sido estos últimos años es bueno ¿cuáles son las áreas del cerebro involucradas involucradas en ese gesto técnico? ¿cuáles son las áreas del cerebro involucradas en entender la táctica de cómo tengo que salir a jugar a defender atacar etcétera? si yo conozco las áreas del cerebro que están involucradas en el juego y si yo sé cuáles son los ejercicios las herramientas para fortalecer esas áreas estoy haciendo entrenamiento mental o entrenamiento de las destrezas mentales eso como una brevísima descripción de a lo que me dedico la tecnología va permitiendo a lo largo que pasa en los años y va mejorando la tecnología ir describiendo esas áreas y después el científico y a veces no tan científico con prueba y error va mejorando esos ejercicios vamos probando ejercicios que van demostrando a veces en laboratorios que a veces en la cancha o en el vestuario y a veces simplemente el jugador diciendo wow estoy más concentrado wow se me cae menos la pelota wow le pego mejor a los palos ¿no? hay que ser sincero a veces no hay mucha ciencia que lo demuestra a veces la ciencia lo que hace es identifica las áreas el científico y a veces junto con el coach inventa adapta los ejercicios de los laboratorios y después en la cancha en el entrenamiento se piensa en esos ejercicios y después es el jugador mismo que termina sintiendo diciendo que está mejorando su rendimiento lo que sí es clave y ahora si querés freno un minuto para preguntas si es que ya las tenés es que como el gimnasio el cerebro también puede mejorar pero si uno deja de entrenarlo vuelve hacia atrás como la dieta como el gimnasio entonces no es una moda no es que está de onda vamos a entrenar un poquito la tensión o vamos a regular el estrés un rato o vamos a regular el estrés porque tenemos un mundial no vamos a regular el estrés de los 15 años a toda la vida porque como bien decía vos en la introducción no solo está bueno para jugar un partido de rugby son herramientas que te sirven para la vida en general entonces en estos valores que tiene la UAR de mejorar no solamente al deportista sino al ser humano o darle valores a la persona claramente el entrenamiento mental contribuye de manera profunda a darles herramientas a las personas antes que a los jugadores para decir mirá acá vas a regular tus emociones a darte cuenta de tu motivación y cómo mejorarla a generar confianza en vos mismo a regular tu estrés a entender que la forma de pensar influye en tu performance entonces son herramientas que claramente mejoran la performance pero claramente también te mejoran como persona vivimos fenómenos Tania así que buenísimo empiezan a llegar las preguntas dos aclaraciones muchas de las preguntas yo sé y conociendo esta idea habiendo hablado previamente yo sé que en el transcurso de la charla él las va a responder así que no había que poner acá adelante van a surgir solas y lo otro es hay muchas preguntas y seguramente no podamos leer todas aquellas que nos tienen por leer y responder después habremos un apartado y Tania gentilmente les va a hacer individualizadas las preguntas y vamos a poder difundirlas después así que venimos claro lo seguimos bueno dale bueno antes de hablarles o de contarles rápidamente porque tenemos poco tiempo de cuáles son las destrezas mentales que entrenamos en la UAR dos o tres temas fundamentales antes de arrancar con un jugador o con un deportista hablar de destrezas mentales número uno es la clave de todo está en conocerse es muy difícil mejorar trabajar algo de uno mismo si uno no se conoce siempre Cochi me escuchó muchas veces hablar del ejemplo del motor del auto es muy difícil arreglar tu auto cuando se te paran en la ruta si no tenés idea del motor entonces hablamos de la cabeza como tu motor ¿no? un motor que te concentra el motor que tiene tus sentidos el motor que tiene tu atención el motor que tiene la táctica del juego el motor que sabe hacer el gesto técnico el motor que tiene más o menos confianza en el día de hoy el motor que tiene sus emociones que está triste el motor que está contento entonces el primer gran trabajo antes de hablar de destrezas mentales cuando uno enfrenta a un equipo de deportistas o a un jugador solo es vas a tener que empezar a conocerte más y eso en mi trabajo personal o la forma que tengo yo de encargar el trabajo que obviamente no es la buena es la que yo he elegido trabajar es vas a tener que empezar a pensar cómo pensás y vas a tener que empezar a pensar cómo te sentís la clave en el trabajo que hace mi equipo y que hacemos en la UAR es qué estás pensando y cómo te sentís porque tu performance y tus comportamientos adentro de tu campo en el campo de juego o en el entrenamiento están muy impactados por tu forma de pensar y por tus emociones no es lo mismo salir a jugar asustado que contento no es lo mismo salir a jugar diciéndote soy un perdedor nos van a ganar soy malo no sé bien qué hacer hoy no sé dónde me tengo que poner en la cancha qué tenía que hacer qué fea que fue la pelea con mi novia anoche o sea está demostrado científicamente que tu forma de pensar impacta en tu forma de sentir y tu forma de sentir impacta en tus comportamientos y tus comportamientos es cómo te mueves en la cancha a quién le haces el pase de la pelota estás antes o estás después cómo se mueve tu cuerpo un milímetro o dos milímetros diferentes de tus hombros ya los gestos técnicos cambian para cualquier deporte y cuando hablamos de la elite te hace la diferencia en el partido entonces un gran trabajo que a muchos jugadores les cuesta a otros menos como todo en la vida pero que después reconocen como un gracias muy grande es muchachos acá vamos a tener que empezar a trabajar en qué estás pensando todo el día o por lo menos dentro de la disciplina y cómo te estás sintiendo autoconocimiento cómo pensamos y cómo sentimos el segundo gran pilar de nuestro trabajo en la UAR que también es clave y hay mucho mucho demostrado en el deporte olímpico es el tema de los objetivos qué vas a entrenar hoy qué estás haciendo no sé lo que diga el coach pero para es importante tener objetivos en la vida es sentido común pero es ciencia un cerebro que tiene 40 minutos de entrenamiento y que tiene claro qué tiene que mejorar o por lo menos qué quiere mejorar es un cerebro que te va a ayudar es un cerebro que se va a poner las pilas y va a tratar de lograr ese objetivo lo máximo que pueda y va a prestarte las neuronas para que lo cumplas sobre todo obviamente si estás motivado para hacerlo y se supone que si estás en el deporte de elite y querés ser titular y querés jugar el fin de semana vas a querer mejorarlo estamos hablando de eso entonces una de las enseñanzas también que llevamos a los entrenadores y también a los jugadores es la importancia de establecerse objetivos siempre a largo plazo obvio a mediano plazo importantes pero nos olvidamos muchas veces de los objetivos de corto plazo hoy hoy en el entrenamiento de esta tarde cuáles son tus dos objetivos qué es lo que querés mejorar pequeñas cositas tu saque tu pase hacia atrás dale están un poco unas preguntas recurrentes y para que vos sigas después con la disertación unas preguntas recurrentes es qué actividades prácticas podemos hacer para desarrollar las destrezas mentales y me parece que estás mencionando vos es una de ellas por eso te la pongo adelante la pregunta porque me parece que vas a desarrollar eso y me parece muy interesante dale bueno una pequeña actividad práctica que todavía no me metí en las destrezas mentales entré con los dos pilares el primer gran pilar es autoconocimiento yo sé que vos querés que yo diga esto a mí me duele y me cuesta pero lo voy a hacer pero un entrenador con sus herramientas o sea es como que yo es como que yo dirija un entrenamiento de rugby es difícil yo no sé de rugby es como que es difícil pedirle a un entrenador que sea un coach mental sin embargo hay gente que intuitiva y con pocas herramientas lo puede hacer pero está bueno que los jugadores que el entrenador le pregunte al jugador cómo se siente en qué está pensando y que y que le aclare que el impacto que tiene el contenido de sus pensamientos y de esa emoción va a impactar en su juego ahora qué es lo que después puede hacer el entrenador para mejorar ese pensamiento y mejorar esa emoción podría quedar para el capítulo que viene porque eso ya sería meterme a trabajar con no sé con 1600 personas al mismo tiempo no sé si lo podemos hacer ahora pero una herramienta más práctica y más fácil para cualquier entrenador es que que tanto el entrenador y también el preparador físico como los jugadores se establezcan objetivos por entrenamiento dos o tres ¿no? y tengan claro bueno hoy voy a entrenar semi-ataque bueno el entrenamiento va a ser así y yo en este semi-ataque quiero hacer A, B y C lo mejor posible a veces hasta a un compañero se le puede pedir mirame fijate cómo lo estoy haciendo qué me ves cómo ves ves errores ves que lo estoy haciendo bien me podés corregir o yo mismo me corrijo y después del entrenamiento si no se hace esto no sirve para nada que el jugador se auto-evalúe ¿cómo me fue? del 1 al 5 del 1 al 10 del 1 al 3 lo logré más o menos lo hice mal ya está ya lo hago bien y acá es muy importante distinguir justo antes de que me levantes la mano lo iba a decir porque acá hay una gran confusión y la Argentina es un país todos ¿no? pero vivimos muy al corto plazo nosotros muy resultadista no estoy hablando de objetivos de resultado no estoy hablando de meter tres tries o de ganarle a tal equipo estoy hablando de objetivos de rendimiento el entrenamiento mental se basa en cómo mejorar cómo progresar cómo ser mejor jugador no cómo ganar ¿se entiende? no cómo ganarle al otro o ganar partidos o meter más tries eso va a venir ojalá después con el tiempo con el trabajo si yo mejoro como jugador y todo mi equipo todos mejoran como jugadores tenemos más chance de ganar probablemente siempre hay un rival entonces que el jugador tenga muy claro y los entrenadores también que hay dos formas de evaluar un equipo una es por el resultado y otra es por el rendimiento cómo hemos progresado en el último año cuánto hemos mejorado como jugadores cuánto ha mejorado la defensa cuánto ha mejorado el ataque cuánto ha mejorado cómo comemos físicamente cómo dormimos cómo nos llevamos como equipo cómo es la comunicación interna cómo es la comunicación dentro de la cancha cómo es la comunicación con los entrenadores o sea todo eso hace un equipo no solamente ganar o perder entonces cuando el jugador va reconociendo su progreso adentro de una cancha o de un entrenamiento en la semana lo que pasa inmediatamente la semana posterior es que está más motivado ahora jugó el domingo o el sábado perdió se desmotiva ahora jugó el domingo o el sábado perdió pero progresó y se dio cuenta él o se lo reconoció el coach sí perdimos pero vos viste lo que hiciste hoy antes no lo hacías así ahora te levantás mucho más rápido ahora volvés a la posición mucho más rápido que antes ahora colaborás con tu equipo que antes no colaborabas ahora ¿se entiende? entonces eso tiene un impacto en la cabeza del jugador sobre todo los más jóvenes que te vuelve el lunes al entrenamiento a la noche o en el día mucho más motivado si la motivación solo pasa por ganar o perder ¿qué pasa cuando perdés muy seguido? se te cae el jugador entonces nosotros desde el entrenamiento mental trabajamos mucho el establecimiento de objetivos de rendimiento de cortísimo plazo ¿no? para mostrarle al jugador que existe el progreso gracias al esfuerzo obviamente y ahí me preguntan muchos ¿qué pasa cuando el jugador no progresa? porque puede pasar ¿qué pasa cuando el jugador se esfuerza un montón y no hay un progreso? bueno probablemente la estrategia del entrenamiento la forma de entrenar el proceso que lo dirige el coach quizás para ese jugador no sea el correcto quizás lo que haya que cambiarse la forma de entrenamiento quizás no sea el jugador a veces pasa cuando estamos en la elite ¿no? entonces como que las tres palabritas claves que quiero dejar acá antes de que el autoconocimiento pensar y sentir es con mucho esfuerzo reconocer al jugador y que el jugador aprenda a reconocerse su progreso como jugador no ganar o perder y también tener claro que a veces hay que saber ser inteligente y cambiar la forma de entrenar cambiar la estrategia de entrenamiento cambiar el proceso de entrenamiento está fenómeno una de las preguntas también que surge de Stanislav en forma recurrente es ¿a qué edad arrancamos a poder trabajar las destrezas mentales específicamente si hay alguna edad límite o de cuándo se podría? mira la verdad que es una buena pregunta y la respuesta la respuesta sincera total es no sé está en mi cabeza carburando no creo que haya una edad que sea peligroso arrancar lo que son peligrosas son las personas que lo hacen no las herramientas pero por ejemplo voy a la escuela en jardín de infantes casi todos los jardines de infantes que yo conozco trabajan mucho las destrezas mentales ¿no? el tema de las emociones de conocerse del cuerpito de prestar atención de ordenar ¿no? todas esas cosas y después en primer grado se terminó entonces yo no veo por qué en un M5 M6 no sé cuando empiezan M7 M8 ¿por qué no arrancar? el tema es quién dirige esto y quién tiene la sutileza yo no soy esa persona para poder hablarle a esos niños ¿con qué palabras? no es lo mismo hablarle a uno de 18 que a uno de 7 habría que tener gente probablemente sean psicólogos que tengan la capacidad de poder llevarle a un lenguaje de esa edad estas destrezas que yo en mi trabajo trabajo de 16 17 para arriba pero no veo por qué no haya que empezar lo antes posible sin duda hay que empezar rápido ok era esa la pregunta sí, sí perfecto fenómeno avanzamos entonces seguimos estamos registrando las preguntas recuerden algún recordatorio también puede descansar un segundo por favor todas las preguntas que sean a través del signito de pregunta que ustedes ven en sus pantallas así mantenemos ordenado el ciclo de las preguntas y podemos tener registradas todas para como decía antes después hacer una evolución y utilizar solamente ese sector bueno a lo largo de a lo largo de mis 8 años de corta experiencia en el mundo del deporte he empezado a armar un protocolo de entrenamiento que en la UAR llamamos liderazgo y destrezas mentales le agregamos liderazgo porque dentro de nuestro trabajo no solamente es que cada jugador trabaje su cabeza con sus destrezas mentales sino también el tema de bueno poder buscar a veces son naturales o formar líderes líderes positivos dentro de un equipo y que sean líderes en la vida en general pero en este caso obviamente líderes adentro de un equipo fuera o dentro de la cancha a veces hay líderes afuera a veces hay líderes adentro y a veces ojalá hay líderes en los dos lugares pero pero liderazgo es algo que es clave y necesario para cualquier equipo para que cualquier equipo pueda pueda llevar adelante sus objetivos por eso liderazgo y destrezas mentales bueno como les decía en estos ocho años he armado como un protocolo de ocho destrezas mentales que se las se las se las nombro y a mí me gustaría si surgen preguntas para empezar a hablar de cada uno de ellas tienen que pensar que cada una de estas ocho destrezas mentales puede ser un curso de ocho horas o sea no voy a poder ir detalladamente por cada una de estas ocho pero estoy viendo de reojo algunas de las preguntas y ya veo que van por ahí a ver la destreza mental número uno las otras siete son parejas pero la número uno si tuviese que decir si un jugador de elite en realidad es un ser humano pero si un deportista de elite esta destreza mental no la tiene no puede ser de elite que es la confianza la confianza en sí mismo la autoconfianza la autoconfianza es la primera destreza mental el poder confiar en uno mismo en sus capacidades físicas técnicas tácticas y mentales para salir a la cancha a comerse crudo al rival a ganar a jugar a rendir a lo que ustedes quieran en el día que sea necesario yo confío en que yo puedo mejorar yo confío en que puedo jugar lo que me pide el coach yo confío en que puedo cada vez jugar mejor a lo que me piden etcétera yo confío en mí en mí tener confianza en uno mismo o no depende mucho de la educación que uno recibió cuando era chico en general la escuela y los padres sobre todo la educación sobre todo la educación cuando uno es chico tiene un impacto muy grande en la confianza que uno se tiene después de adulto ¿eso es mejorable? sí la confianza en uno mismo no es un rasgo estático de los seres humanos ese no se tiene confianza bueno puede mejorar hay herramientas para mejorar la confianza en el deporte ahora si me quieren preguntar les cuento cómo manejamos nosotros la confianza en el deportista la segunda abarco las ocho y contesto preguntas la segunda herramienta de estresa mental que trabajamos es la motivación en general es la que menos problemas encuentro en los equipos que participé o en los deportistas que participé es el hecho de la falta de motivación de estar en un equipo de elite o la falta de motivación por entrenar o la falta de motivación por cuidarme las comidas o la falta de motivación por acostarme temprano porque tengo partido en general tengo la suerte de poder haber trabajado con deportistas de elite y está muy motivado de estar ahí y hacen las cosas prolijas y bien pero bueno hay veces que la motivación puede faltar o fallar por cuestiones de la fuera problemas en la familia temas médicos problemas con las novias o con los novios entonces la motivación es una herramienta a trabajar que puede impactar mucho ser suplente mucho tiempo me baja la motivación o un problema interno una pelea interna en subgrupos adentro de un equipo baja la motivación eso es otro la tercera destreza mental que trabajamos se llama eso en tenis lo he hecho mucho en rugby no me ha pasado mucho se llama la activación cognitiva que es la capacidad de entender con tu cabeza lo que le pasa a tu cuerpo es decir estoy por salir a jugar un partido y me duele la panza vos tenés la capacidad de reconocer si ese dolor de panza es la milanesa que te comiste anoche los nervios que tenés por jugar el partido una gastroenteritis o te está por morir o sea el jugador tiene que aprender a reconocer qué le dice su cuerpo con la cabeza cuanto más perfecciona ese reconocimiento mental cognitivo de lo que le pasa al cuerpo saca los nervios saca ansiedades entiende que le cayó mal la comida entiende que está nervioso entender las emociones hace que las emociones bajen entonces esa es la activación cognitiva voy tres voy a dejar las dos últimas que son tus preferidas cochi para las últimas la cuarta es lo que se llama en inglés y lo digo al español después el self talk qué te estás diciendo durante el partido en qué estás pensando como les dije al principio de la charla lo que uno piensa impacta en lo que uno siente y lo que uno siente impacta en lo que uno hace y lo que uno hace impacta en cómo le va en el partido no si gana o si pierde en cómo rinde en el partido en cómo performa el partido entonces el jugador en ese primer pilar que yo les decía de autoconocimiento les enseñamos a que aprenda en qué está pensando antes de patear antes de una jugada al formar un scrum un line out cuando la salida del otro equipo o sea en qué estás pensando cuáles son tus pensamientos porque la calidad y el contenido de ese pensamiento va a puede impactar no va a impactar en la tensión de tus hombros y la tensión de tus hombros va a impactar en el tacle es así de científico entonces como uno no puede no pensar yo no le puedo decir al jugador no pero no pienses eso porque si vos pensás eso tus hombros se van a poner tensos y entonces vas a taclear de costado como no se le puede decir a las personas no pienses el jugador empieza a aprender que lo que tiene que ir haciendo de a poco es a cambiar sus pensamientos no uy qué boludo tengo que dejar de pensar esto no tengo que empezar a pensar esto otro entonces de a poquito y lo he vivido con los jugadores y me lo dicen empiezan a reemplazar sus pensamientos dejan de pensar cosas que se dan cuenta que no les hace bien que los ponen inseguros que los ponen incómodos que le dan miedo por pensamientos un poquito más racionales con evidencia o algunos más positivos que le dan más seguridad y eso los hace rendir mejor esa es la cuarta destreza en qué estás pensando quinta destreza que me encanta pero que fracaso bastante en todos los deportes menos en el tenis fracaso para que los jugadores es un fracaso mío no de jugador para que los jugadores le presten atención que es la mejora de la concentración y la atención probablemente por ahí porque en el tenis estás solo y si en el tenis no estás concentrado cagaste digamos te perdés siempre en los deportes de equipo que uno dos tres no estén concentrados todo el tiempo quizás zafás o nadie se da cuenta el coche sí se da cuenta pero no todos los entrenados se dan cuenta entonces el tema de estar más atento y más concentrado durante el partido es una cuestión de mejorar o pavimentar o mejorar las conexiones de los circuitos de la atención estar atento a una sola cosa al mismo tiempo en este caso una pelota o un partido o una táctica es simplemente levantar la pesa en vez del bíceps levantar la pesa de la atención y ahí no hay dudas y hay mucha mucha ciencia detrás y genera un conflicto porque hay un choque cultural oriente-occidente que la meditación es la herramienta más potente hoy para favorecer las conexiones en las áreas de la atención a mayor uno medita mayor tiempo de meditación y hoy hay meditaciones orientadas al rugby al tenis al deporte en general no tiene que ser una meditación aburrida en general las meditaciones son tranquilas pero no necesariamente aburridas uno está más atento después en la cancha está más atento en la vida en realidad y lo que más me gusta a mí de las meditaciones y el tema de la atención también lo uso mucho de mis alumnos de la universidad es que no solo uno mejora la atención adentro de un campo de juego durante más tiempo sino lo que más me interesa a mí es que cuando uno se desconcentra por ejemplo cuando el rival hizo un try o cuando se nos cayó se me cayó la pelota y me desconcentré y me putié y me puse mal la meditación te permite volver más rápido al partido o sea no solo fortalece estar más tiempo en el partido sino que lo que es normal que es distraerse a veces es normal distraerse volver más rápido al partido entonces fortalecer la atención y la concentración es una destreza mental y las últimas tres ahí vi que algunos mencionaban la visualización obviamente es algo a trabajar y es súper interesante y tiene mucha potencia y mucha ciencia detrás hoy se mete a un deportista de élite en un resonador magnético nuclear se lo hace visualizar y se observa como el córtex motor primario y el córtex motor suplementario que son las áreas del cerebro que permiten los movimientos y que permiten programar el movimiento que permite entender el movimiento del rival además cómo se ejercitan es decir visualizar permite ejercitar como si estuvieses en la cancha entonces hoy no hay una forma perfecta o una forma definida por la comunidad científica de cómo hacerlo bien la ciencia cada vez va avanzando en tratar de entender cuál es la mejor visualización posible algunos entrenadores lo hacen 20 minutos otros 5 minutos la noche anterior antes del partido a veces los jugadores eligen hacerlo con música en sus camas en el micro no tengo la fórmula mágica en la UAR y con Cochi hemos elegido nuestro formato pero el coach elige pero visualizar está bueno es peligroso hacerlo mal porque si hay forma de hacerlo mal que es visualizar un gesto técnico y que el jugador esté haciendo el gesto técnico mal visualizándolo mal entonces eso empeora y las últimas dos y dejo para preguntas y para traer saliva y son las dos que más me gustan una es la gestión de las emociones claramente las emociones poco placenteras en biología no decimos negativas decimos las emociones poco placenteras como el miedo la ansiedad los nervios estar muy triste son emociones el enojo la ira fuerte son emociones que interfieren con el buen gesto técnico el recuerdo perfecto de la táctica de la estrategia de juego que tengo que hacer hoy de dónde me tengo que ubicar en la cancha o sea todas esas emociones generan interferencias decimos en biología entonces poder manejar y regular esas emociones es algo que los jugadores les gusta mucho aprender y lo hacemos y lo aprenden y lo aprenden son técnicas bastante sencillas y por último y lo dejo las preguntas que quieran trabajamos algo que todo deportista de élite siente en su vida y que está bien que sienta que es el estrés el manejo del estrés el manejo del estrés el estrés es bueno el estrés te permite el focalizar el estrés permite que no duela tanto el estrés permite que los músculos que la adrenalina estén digamos potentes para el día del partido pero cuando el estrés se pasa de un umbral que es muy personal cada persona tiene ciertos niveles de umbral ese estrés empieza a generar esas emociones que describía antes ciertos jugadores se empiezan a asustar mucho ciertos jugadores se ponen muy nerviosos ciertos jugadores agarra ansiedad es muy clásico en estas épocas otros jugadores descubrimos que tratan de evitar y no quieren jugar o no prestan atención a la charla técnica o llegan tarde a la charla técnica o se quedan dormidos eso es una forma por ejemplo de afrontar el estrés otros jugadores le da mucha ira y enojo el estrés entonces el manejo del estrés a través de distintas técnicas de relajación también son herramientas que hemos implementado en la UAR y que los jugadores muy rápidamente incorporan ahí pasé por el abanico de pasé por el abanico de estrés está buenísimo para que respires un poco y puedas hidratarte también yo voy a hacer un repaso sobre las ocho destrezas para que vos puedas tomarte tu energía también uno es la confianza dos es la motivación tres es la activación cognitiva la cuatro es el self-talk positivo o hablarnos en forma positiva la quinta es la mejora la concentración y la atención la sexta las visualizaciones la séptima la gestión de las emociones o regulación de las emociones y la octava el manejo del estrés es así quiero hacer una aclaración todo esto va a quedar guardado en las plataformas de la UAR como así también en el campus UAR porque aparecen muchas preguntas sobre esto y una pregunta que se repitió mucho Stan y también es la diferenciación entre el trabajo grupal e individual en todo esto que vos estás mencionando si es lo mismo si es lo mismo cómo se puede trabajar y siempre en ese mismo sentido que hay diferenciación por puestos dentro de la cancha Buena pregunta bueno a mí me están gustando los dos trabajos el individual y el grupal claramente es diferente porque el individual tenés un feedback inmediato inmediato pospartido le ves la cara los ojos individual solamente trabajé con tenis le ves los ojos al jugador en la cancha y estás viendo lo ves respirar ves la boca ves la nariz ves las cosas que hace lo ves en la silla sentado antes de sacar y cómo va caminando el saque entonces ahí ya vas viendo si está utilizando las técnicas que aprendió en los entrenamientos en los partidos y cuando usa las técnicas y le va bien genera obviamente mucha mucha satisfacción y es un trabajo digamos más rápido y más fácil el grupal es más disperso son 20 son 30 pueden ser 40 jugadores no tenés claro si estás llegando a todos o no es algo que no podés controlar los momentos de las giras y de las concentraciones son los mejores momentos porque cuando convivís con los jugadores es donde se te van acercando a la hora de la merienda después del entrenamiento en el micro en el almuerzo o en el café ahí es donde vas descubriendo quiénes les interesa más la herramienta a quiénes menos o quiénes están interesados en seguir aprendiendo hay estudios informales no científicos más estadísticos que dicen que si estas herramientas las incorporan el 30 o 40% del equipo el equipo cambia a 180 grados para mejor es decir no tenés que estar obsesionado con que todos los jugadores aprendan y mejoren todas estas destrezas mentales pero si vos lográs tocar a 30 o 40% de tus jugadores y encima son jugadores importantes de tu equipo no técnicamente siempre importantes a veces son importantes a veces afuera del equipo no dentro de la cancha por ahí afuera de la cancha también ya hace una mejoría grande en el rendimiento del equipo acuérdense que yo nunca hablo de te asegura ganar hablo de mejor el rendimiento del equipo entonces si hay una gran diferencia me siento más incómodo trabajando en equipo porque a veces no logro ver si estamos avanzando o no por eso yo implemento y Cochi sabe cada tanto una encuesta anónima para ver cómo los jugadores se van sintiendo si creen que van progresando si esto les va sirviendo si piensan que quieren seguir qué harían diferente y ellos me van dando feedback a mi equipo y a mí bueno esto lo seguiríamos haciendo esto lo cambiaríamos también hay que ser honesto y humilde y decir estamos en un terreno que es nuevo yo no me dediqué toda mi vida a esto estamos probando cosas y a medida que vamos probando nos vamos equivocando y lo que tratamos de hacer es no equivocarnos de vuelta en lo mismo aprender de los errores e ir mejorando los ejercicios escuchar mucho a los jugadores trabajar mucho en equipo con Cochi y el staff de entrenadores escuchar al kinesiólogo escuchar al médico el preparador físico escuchar al utilero escuchar a todos porque todos participan de estas reuniones de estas charlas de estos ejercicios y nada y ser siempre humilde y estamos en pleno aprendizaje permanente y creo que eso es la clave ¿no? Sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas en cuanto a la diferenciación por puestos Stani algo que hayamos dejado otra pregunta que venía Sí sí algo que me pasó mucho es bueno yo llegué al mundo del rugby primero sin haber jugado nunca al rugby y casi habiendo visto por ahí dos o tres partidos en mi vida de rugby cuando vivía en Francia vi el mundial de la Argentina no sé ¿fue 97? ¿98? ¿qué mundial fue? ¿97 fue un mundial? ¿98? ¿99? ¿un mundial que a Argentina le fue muy bien? ¿en Inglaterra? ¿puedes ser? ¿a los Pumas? ¿2007? Sí ¿a los Pumas? ¿2007? No ¿antes? ¿antes? ¿2003? Bueno no importa no quiero decir yo no vengo del mundo del rugby con lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas las malas las entendí enseguida las buenas las buenas también porque es como no estar contaminado de un lugar que puedo mirar las cosas de otra perspectiva claramente como me gusta el fútbol es verdad primero me enamoró me enamoré de los Bucks me enamoré del ataque y me gusta el ataque y después claro tenía una tendencia a querer trabajar más con ellos y después y ahora estoy fascinado con fascinado con los forward fascinado o sea me vuelve loco el trabajo dividiendo al equipo en dos y sí se hace se hace trabajo dividiendo los equipos dividiendo los puestos los entrenadores son siempre muy abiertos algunos siempre hay más abiertos que otros pero a veces son los mismos jugadores que vienen hacia vos y a veces es simplemente participar del entrenamiento y en eso tengo que admitir que los entrenadores son muy abiertos el solo observar el entrenamiento aprender de cómo entrenar me generan ideas de cómo mejorar algunas cosas entonces después voy y digo che estaría esto bueno para los que line out estaría esto bueno para para el scrum fíjate la posición de los pies se me ocurrió hablarles de tal cosa entonces sí en los momentos sobre todo de las concentraciones cuando estamos una semana dos semanas juntos es el momento donde hacemos ejercicios todos juntos y a veces nos dividimos en dividimos el equipo está fenómeno me quedé pensando obviamente año 99 en Gales era lo que vos me mencionabas ese mundial nos van quedando ya unos 17 minutos así que algo que surge también y surgió de la última charla con respecto al trabajo de estresas mentales fue lo del protocolo MAN que yo lo mencioné y mucha gente nos ha preguntado más allá de lo que está pasando ahora en este vivo después de esa charla y estaría bueno por ahí comentar un poco de dónde viene y cuál es el objetivo de ese protocolo porque además está vinculado con una pregunta que arrancó al principio que decía hay algún manual para el control emocional así que me parece que me engancha justo con esa pregunta bueno está bueno primero a ver hay como muchos conceptos que se despegan de ahí primero desde la biología o por lo menos desde mi mirada nosotros erradicamos la palabra control no se le puede pedir a un ser humano y menos a un jugador que controle sus emociones porque controlar una emoción significaría que no la tenga más para nosotros control es vos tenés miedo sí hace esto y no vas a tener más miedo bueno las emociones son parte del cerebro parte del ser humano y está bien tener miedo en un partido está bien tener nervios está bien significa normal o sea un jugador que no tiene miedo a mí me da miedo que no tenga miedo sería raro existe sí existe pero es más normal tener miedo después la pregunta que uno se puede hacer es cuánto miedo tiene y cómo le afecta eso su rendimiento entonces nosotros hablamos de regular las emociones no de controlarlas hay distintas estrategias y distintas herramientas de la manera que nosotros trabajamos en la UAR es mi equipo se preguntó ¿quiénes son los seres humanos en el planeta Tierra antes de la pandemia por lo menos que deberían manejar muy bien sus emociones? ¿quién deberían según lo que dicen ustedes controlar según lo que digo yo regular de manera lo más precisa posible sus emociones en su vida? ¿qué profesión tienen que aprender a hacer eso? y la respuesta rápida fue o los Marines o los Navy Seals o los francotiradores o sea personas que están en riesgo de vida o muerte y que tienen que tomar decisiones que dependen de su vida y la vida de muchas personas entonces gracias a a mis contactos porque yo trabajé muchos años en Estados Unidos me pregunté si tenían ellos un protocolo para manejar sus emociones y ahí di con un protocolo que tiene los Navy Seals que es un protocolo que nosotros después adaptamos en la UAR no lo copiamos y que justamente los Navy Seals a través de un grupo de neurocientíficos tratarán de buscar la forma de que estos muchachos y muchachas hoy a la hora de salir a la guerra o hacer sus actividades puedan manejar sus emociones de la mejor manera posible para errar lo menos posible y para morir lo menos posible entonces llevado eso al mundo que hicimos en el EB-20 determinamos que a los jugadores las emociones más comunes que generaban el estrés a la hora de los partidos eran miedo ansiedad y nervios man miedo ansiedad y nervios por eso le pusimos el protocolo man cómo manejar cómo gestionar esas tres emociones primero desmistificando que son malas o que son negativas ninguna mala ninguna negativa son normales esto es muy importante que me encantaría que a partir de la charla de hoy no quiero sonar soberbio pero ningún entrenador se enoje con un jugador porque tenga miedo o lo puteo le diga pero cómo vas a tener miedo tener miedo es normal eso es lo que hay que entender después el jugador tiene que aprender no el entrenador el jugador tiene que aprender solito por eso hablaba que el pilar es el autoconocimiento con cuánto miedo salgo a la cancha y juego bien y con cuánto miedo ya empiezo a jugar mal eso hablamos de intensidad de miedo intensidad de ansiedad intensidad de nervios y ahí hablamos de regular hasta cierto miedo performo bien más miedo ya empiezo se me cae la pelota por eso lo regulamos entonces vos querés que cuente cómo es el protocolo o de dónde lo sacamos lo sacamos de los neurocientíficos que trabajan con los Navy Seals de ahí lo adaptamos y contar básicamente en qué consiste los pasos porque me parece también que son aplicables a la vida cotidiana entonces me parece que era interesante compartirlo con la gente ¿te los acordás? el primero era self-talk positivo objetivo de desempeño objetivo sí visualizaciones lo que es el famoso self-talk positivo de vuelta lo que es la respiración sí a ver en el protocolo que adaptamos como les decía de los Navy Seals era primero tener claro cuál es el objetivo o tu objetivo principal de rendimiento de resultado o de performance a la hora de salir a la cancha qué es lo que vos te vas a proponer hacer de la mejor manera posible el día anterior del partido la noche anterior del partido vas a tener esos dos o tres objetivos tampoco 10 o 12 porque si no es imposible llevar adelante vos tenés que tener dos o tres objetivos según el objetivo del partido lo que te planteó el coach la estrategia del juego según el rival vos según tu posición y el laburo que tenés que hacer adentro de la cancha te vas a poner dos o tres objetivos estas dos o tres cosas las quiero hacer muy bien ya sea en la defensa en el ataque en el scrum donde sea son estas tres cosas y vos vas a número uno qué vales son esos objetivos número dos lo vas a visualizar te vas a ver te vas a encontrar te vas a imaginar la noche anterior del partido cuando te levantas a la mañana yendo al estadio en la entrada en calor si querés al salir a la cancha vas a repasar esos tres objetivos te vas a ver a vos mismo haciendo esas tres cosas contra ese rival haciéndolas bien técnica y tácticamente bien esas tres cosas de nuevo que no te las inventaste porque sí están amalgamadas con el juego y la estrategia del juego de ese día eso es muy importante no es que yo quiero hacer esto bien no quiero hacer esto bien porque el coach me dijo que la estrategia de hoy va a ser esta ¿vamos bien cochi o no? entonces están esos objetivos está la visualización de esos objetivos sí, de acuerdo y bueno y para eso es clave cómo me voy a hablar cómo me voy a hablar desde que salgo al estadio hasta que entro a la cancha al estadio hasta que salgo del partido porque ya se los dije de la forma en que yo me voy a decir las cosas va a impactar en cómo me voy a sentir y va a impactar en cómo voy a jugar entonces tener siempre presente que si yo tengo mis objetivos claros lo visualizo divinamente 15, 20 veces antes del partido y me digo uy, qué cagazo qué boludo soy me olvidé de tomarme la pastilla no comí bien desayuné mal y me estaba empezando a beber la panza bueno, si me empiezo a hablar así todo se cae me empiezo a asustar me pongo ansioso entonces tengo que tener siempre claro y acá hay algo muy importante porque la gente me dice que hay que hablarse positivo no, hay que hablarse o positivo o racional hay que hablarse de manera en el deporte decimos la palabra de manera directiva vos tenés que darte direcciones es decir la idea de vos decirle a tu cerebro qué pensar es para que el cerebro no te venga con cosas negativas te está molestando esto te van a pasar por arriba hay mucho viento mirá el barro que hay estás siendo visitante mirá no vino tu familia a verte o sea todos esos pensamientos negativos ridículos que es normal tenerlos cuando vos te hablás de manera directiva o positiva como vos quieras no dejas que entren entonces el protocolo tiene paso uno tus objetivos que están ligados al partido los visualizaste y te encontraste y te viste haciéndolos en el partido tuviste presente que tenés que tener ese diálogo con vos mismo de una manera racional o positiva y después algo que no mencioné y está muy importante es tener claro que cuando vos empezás a tener emociones poco placenteras debido al estrés ansiedad miedo ansiedad o nervios lo que empieza a pasar es que empezás a respirar más agitado esa respiración de agitación como la que tengo yo ahora lo que genera en el cerebro esto probablemente poca gente lo sepa lo que genera en el cerebro es que las arterias y las venas se empiezan a achicar o sea la red arterial y venosa las avenidas que nutren y limpian al cerebro se encogen solamente por respirar un poquito más agitado aunque sea imperceptible para vos el hecho ya de estar ansioso hace que se encoja cuando eso se encoge menos neuronas comen y menos neuronas se limpian entonces ese estrés lo que hace es que empieces a pensar peor tomar peores decisiones ver peor para los costados entonces el cuarto paso del protocolo man es recordar que en situaciones de estrés como en un partido y si es un partido importante más la respiración profunda por nariz tranquilo 7-8 segundos perdón 4-5 segundos y exhalar por boca el doble 7-8 segundos aunque vos creas que estás bien hacerlo igual lo que estás contribuyendo ahí es alimentar a tus neuronas es limpiar a todos los jugadores que tenés acá adentro para que trabajen bien para que tomen mejores decisiones para que estén claros para que vean la cancha para que vean el rival ahí termina el protocolo man ok están excelente vamos cerrando eso nos quedan unos poquitos minutos como para cerrar un mensaje final y un poco la pregunta recurrente en esta cuarentena algún consejo recomendación para entrenadores y obviamente público en general nos quedan solamente tres minutos y para cerrarlo ya mira a ver con respecto a la vida o con respecto al rugby al deporte en general algún consejo para ver cómo podemos aplicar todo esto de lo que estuvimos hablando en la vida cotidiana que seguramente son yo creo que es un buen momento para animarse a la meditación es un muy buen momento para animarse a la meditación yo entiendo que la gente sea séptica la gente no tiene que creer en lo que yo digo obviamente pero no hay dudas que la meditación es una herramienta muy potente para fortalecer no solamente la atención y la concentración fortalece la creatividad fortalece el buen humor fortalece la resiliencia o sea es un buen momento para bajarse una aplicación está Pausa que es una aplicación de unos chicos argentinos amigos está Calm está Headspace hay un montón de formas de meditar creo que es un buen momento para animarse yo si querés te puedo pasar a vos para que vos pases también algunas meditaciones pequeñas y cortas y animarse todos los días es una meditación de 10-15 minutos para incorporarla como un hábito nuevo en la vida de una persona y después en la vida de un entrenador porque si el entrenador lo incorpora como hábito después se lo pasa a sus jugadores y 100% va a ser en beneficio primero de la persona y después del deportista simple excelente bueno si querés hacer un cierre yo básicamente agradecerte a vos agradecerte a vos y a todo el equipo que trabaja con vos en la UAR me parece que son herramientas muy buenas no solamente para entrenadores sino también para jugadores como decía antes muchas de las preguntas que quedaron pendientes por responder que fueron un montón de una gran cantidad de gente que estuvo participando de todo el mundo tenemos gente de España tenemos gente de Chile tenemos gente de México Uruguay que estuvo participando así que hay preguntas de todos lados del mundo agradecerte nuevamente es un placer escucharte es un placer aprender así que esperemos que la gente del otro lado la haya disfrutado y podamos seguir construyendo esta radio entre todos desde todas las facetas del juego no solamente la técnica tan estratégica física nutricional y principalmente ahora como nos tocó el tema hablar hoy sobre la parte mental así que están muchas gracias y querrás cerrarlo vos bueno gracias Cochi a vos gracias a la UAR por la confianza y yo cerraría sabiendo que bueno gracias a la gente de otros países que está escuchando pero hablando de mi país que es la Argentina confiar en esta herramienta entendiendo que es una herramienta que requiere de mediano a largo plazo confiar más en el proceso que en el resultado es algo que ya existe que ya está que va a venir que el que no lo tenga va a quedar afuera del circuito que va a haber una diferencia grande en los equipos que tengan profesionales que trabajen esto versus los que no tengan que en el deporte olímpico existe hace muchos años que psicólogos deportivos de alguna forma hacen estos hacen estas cosas parecidas algunas otras no tanto y que tengan mucho cuidado de los truchos porque cuando las cosas se ponen de moda aparece la gente que es trucha y que dice yo hago esto yo hago esto entonces a veces saber elegir el buen profesional también es parte de ser una persona inteligente ¿no? Bueno, Stanim gracias como decía esto va a quedar guardado en la cuenta de la Unión Argentina en Instagram y en todas las plataformas Campus War incluido así que se puede compartir y se puede seguir viendo a pesar de que lo tuvimos en vivo y el placer de encontrarlo durante toda esta hora gracias y saludos abrazo chau chau gracias